Hamento muchísimo la decisión de la plenaria de la Cámara de aprobar el proyecto de seguridad ciudadana del gobierno nacional. Hicimos ponencia negativa porque este es un proyecto que ha sido tramitado de manera atropellada, que es contrario al Plan Nacional de Política Criminal, que insiste en una visión de populismo punitivo, que cree que por aumentar penas automáticamente se va a mejorar la situación de seguridad territorial. Es un proyecto que cree que se maneja la protesta social y el descontento de la ciudadanía que vivimos en el paro nacional a punta de criminalización, armando a los llamados ciudadanos de bien para que tomen la justicia en manos propias. Es además un proyecto racista y xenofóbico que tiene graves, graves indicios de inconstitucionalidad porque amplía una serie de figuras penales flexibilizándolo en contra de los derechos ciudadanos. Es un proyecto que además puede tener riesgos muy graves de hacinamiento carcelario, de congestión adicional del sistema judicial, amplía la probabilidad de que la fuerza pública haga uso abusivo de la fuerza, por ejemplo, con los traslados de protección. Lamentamos muchísimo la decisión del gobierno nacional de tramitar este proyecto y de la plenaria de la Cámara de aprobarlo. De la misma manera le pedimos un concepto al senador Iván Cepeda, que ha hecho un trabajo ya memorable con víctimas de la violencia del Estado y de crímenes de Estado. Entonces, esto fue lo que nos contestó. El mal llamado proyecto de seguridad ciudadana en realidad es una iniciativa que busca generar condiciones propicias para nuevas violaciones, extralimitaciones de las fuerzas militares y de policía en el país. Sobre texto de la lucha contra la delincuencia común, aquí de una manera bastante dolosa se mezcla eso con la protesta social, se crea la posibilidad de que los ciudadanos se armen, se generan nuevos factores de agravamiento de los delitos atribuidos a las personas que infringen la ley durante las protestas ciudadanas, lo cual no es ni más ni menos que otra cosa que precisamente violar los derechos de la ciudadanía. Esta ley de seguridad es en realidad una inseguridad plena para los ciudadanos y una ley con la cual Colombia sigue profundizando su carrera de violación de derechos humanos.